En el análisis internacional que escuchamos con Raúl Sor, vamos a tocar dos temas. Uno, Raúl, bueno, Grecia y Turquía, históricamente, han tenido una cantidad de trifulcas, de peleas. Yo tuve dos compañeros en Estados Unidos, un griego y un turco, que eran los dos buenos para la pelota, jugaban en el equipo que yo jugaba, y no se dirigía a la palabra. Tenían una situación así como atávica de desconfianza uno del otro, y viene desde muchísimos años, de años, de años. De centurias. ¿Ah? ¿Cuánto? Centurias, siglos. Centurias, claro, siglos. Y ahora han vuelto a reflotar estos amagos, incluso bélicos, con movimiento de tropa y todo lo demás. Ah, entiendo que a raíz de una trifulca sobre exploraciones de gas en una zona que está intermedia entre Turquía y Grecia. Cuéntanos un poquitito de eso, y después hablamos del segundo tema. De acuerdo. Hola. Sí, la situación está muy tensa. Ahora, ambos países han desplegado su respectiva flota en el Mediterráneo, y se están disputando territorios que son muy complejos, porque Grecia tiene una posesión de una serie de islas que están frente a la costa turca, y, bueno, como siempre ocurre, han encontrado grandes riquezas, petróleo y gas, y eso siempre, siempre es un motivo para el conflicto, en algo que ya es muy complejo, porque la frontera entre los dos países no está suficientemente delimitada, o, por lo menos, hay distintos reclamos por parte de ambos países de qué es lo que les pertenece, y, si la situación era explosiva y complicada, dentro de una historia muy difícil entre los dos países, como tú bien señalabas, que en 1974, por ejemplo, Chipre, que era una comunidad de turcos y de griegos, o más bien de griegos y turcos, bueno, Grecia, en 1974, trató de anexar Chipre, y eso motivó una invasión por parte de Turquía, que hoy día ocupa el norte de la isla, el norte de Chipre, y el resto de la isla está ocupada por griegos, y no han podido resolver este pleito, y claro, cuando se agrega algo tan explosivo como es el gas y el petróleo, las cosas se ponen muy, muy tensas, y ambos países han desplegado sus respectivas flotas en el Mediterráneo, y se teme que en cualquier momento pueda haber, aunque no lo deseen, algún enfrentamiento y que esto derive a mayores. De hecho, otros países han ido tomando partido, de hecho, Francia ha estado respaldando a Grecia, y Francia ha desplegado algunos buques y aviones en la zona, y Estados Unidos ha estado tratando de intervenir, digamos, de pacificar las cosas, ha estado realizando algunos ejercicios con los turcos, y así se ha ido volviendo cada vez más compleja la situación, y bueno, se ha llegado a temer de que haya un enfrentamiento directo entre ambos países, que hay que decirlo, ambos son miembros de la organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, que es la principal alianza militar occidental, donde, por cierto, Estados Unidos es miembro, y la mayoría de los países europeos, y Turquía y Grecia. Ahora, Turquía está molesta con Grecia por muchos motivos, pero específicamente los griegos son una piedrita en el zapato, porque los griegos han puesto como condición para aceptar a Turquía en la Unión Europea que se resuelva el pleito de Chipre, bueno, hoy día ya parece bastante remoto el ingreso de Turquía a la Unión Europea en el futuro inmediato, pero, de todas maneras, Grecia tiene un cierto poder de veto, y esto, por supuesto, ofusca, molesta a los turcos, y en fin, tienen distintos puntos por los cuales se oponen y se encuentran en forma frecuente, y han estado varias veces al borde de la guerra, y esta vez, bueno, todo el mundo espera que ello no ocurra, pero es una situación muy tensa, muy peligrosa, y Turquía tiene una actitud bastante agresiva. El presidente Erdogan se ha proyectado militarmente, y ha enviado una flota con un buque explorador para explorar yacimientos de gas, y los griegos han planteado su total oposición, y están reclamando en cuanto a Foro Internacional pueden, ante lo que consideran una violación de sus intereses y sus derechos. Oye, Raúl, tú siempre haces, de alguna manera, un análisis, cuando está hablando de dos países que tienen posibilidades bélicas, de efectivamente, ¿qué tanto pesa uno respecto del otro? ¿Cuál es la situación ahí? Porque entiendo que Turquía tiene muchos más habitantes que Grecia, y no sé cuál es la relación entre las Fuerzas Armadas ahí. El balance de fuerzas es absolutamente favorable a Turquía. Turquía es una de las principales potencias militares de Europa, tiene grandes fuerzas armadas, tiene millones de hombres en arma, tiene una tradición militar muy poderosa, y si hubiera un conflicto, una confrontación, aunque Grecia tiene fuerzas armadas muy modernas, especialmente una aviación muy potente, no cabe duda que la ventaja es absolutamente para Turquía. El otro tema que queremos conversar nos lleva a, a ver, a Estados Unidos, a la elección y todo lo demás, pero aquí hay cosas entre medio que incluso fueron motivo de polémica hoy día, está habiendo un poco todo lo que había ocurrido. Digamos, en principio, de que aquí está Donald Trump como protagonista, pero también está Bob Woodward. Bob Woodward, para los que no les suena el nombre, probablemente debe ser uno de los periodistas estadounidenses y mundiales más famosos del mundo, porque junto con su partner Carl Bernstein fueron los principales investigadores del fenómeno que se denominó Watergate a principios de los 70 en la administración de Richard Nixon y que significó, después de las revelaciones que ellos hicieron, que por primera vez en la historia un presidente de Estados Unidos renunciara a su cargo, como ocurrió en el caso de Nixon. Y Woodward ha seguido escribiendo libros sobre distintas facetas de la política estadounidense. Ya escribió uno que se llama Fear, miedo, sobre Donald Trump. Y ahora escribe este otro, Rage, que es rabia, también. Pero aquí entrevista mucho y varias veces a Donald Trump y lo que entiendo que se aduce es que Donald Trump ahí habría, de alguna manera, dado pie a que pareciera que él hubiese intencionalmente minimizado la pandemia con el consiguiente costo eventualmente de contagiados y de muertos que creyeron que la cosa no era para tanto porque el presidente lo decía. Cuéntanos un poquitito de eso que además viene ahora en un libro que está por salir dentro de poquito. Sí, bueno, tú lo has dicho, Woodward es un prohombre, es un gigante del periodismo, admirado en todo el mundo, ha escrito libros extraordinarios sobre la CIA, sobre los corredores del poder en Washington. Sobre la Corte Suprema tiene uno extraordinario, la Corte Suprema de Estados Unidos. Sí, no, es un periodista fuera de serie, absolutamente del Washington Post, absolutamente fuera de serie. Y claro, cada vez que él publica un libro, todo el mundo está muy atento. Y aquí él se reunió en 18 oportunidades con el presidente Trump y en las conversaciones Trump le confiesa que está preocupado que el coronavirus es algo muy serio que se transmite a través del aire, es decir, no solamente a través del contacto físico directo, y que él tiene una gran preocupación del coronavirus. Y sin embargo, cuando él sale en público, le baja el perfil. Y dice, sí, es una gripe fuerte, no hay nada que temer, esto lo vamos a resolver. Y con esto dio un mensaje equívoco a la población, que es raro en él porque él es muy confrontacional, Trump, y que, digamos, que haya adoptado esta actitud paternalista, probablemente temiendo que esto pudiera dañar su popularidad y que la pandemia tuviera algún efecto en su valoración política. Y estas revelaciones que hace hoy día Woodward vienen a confirmar lo que mucha gente teme, que Trump manipula la información para su propósito y que su compromiso con los hechos, con la verdad, no es el elemento determinante, por ponerlo suavemente. Y en ese contexto, claro, ya Joe Biden ha salido, ha hecho declaraciones hoy día diciendo que se puede confiar en un presidente, en un hombre que le miente a su pueblo, que le oculta la realidad sabiendo lo que le esperaba. Y, por supuesto, tú sabes que en política esto es muy interesante, es mucho más importante que lo que tú dices o los datos, es lo que se llama el asesinato de carácter. Es decir, mellar la imagen de tu adversario. Y qué más negativo, más, qué violente más la imagen de Trump que él le haya mentido descaradamente a su pueblo, que en privado haya dicho una cosa a Woodward y después, inmediatamente después, sale y cuenta o pinta un cuadro distinto. Y esto afecta directamente a la imagen pública de Trump que hasta ahora en las encuestas va claramente como segundo y aunque las encuestas nunca son plenamente confiables, pero de momento esto lo va a perjudicar. Y lo va a perjudicar en otro sentido más. La mitad de una elección la gana quien fija la agenda. Es decir, cuáles van a ser los temas de discusión. Y, por supuesto, Trump quiere poner en el tapete la ley y el orden y enfrentar los desórdenes que ha tenido Estados Unidos. Y él quiere fijar eso en la agenda. Y por ningún motivo quiere que la pandemia sea el tema central porque, claro, lo van a responsabilizar de muchas de las deficiencias que ha tenido Estados Unidos en el combate con la pandemia. Y esto lo pone derecho en el centro del debate sobre la pandemia que, por lo que se ve, por lo menos en las próximas semanas, va a seguir siendo un tema muy importante. Oye, Raúl, ahí hay dos cosas que son interesantes de incluir en el análisis. Una, que tiene que ver con que todo esto que Donald Trump dijo, según Bob Woodward, está grabado, porque fueron entrevistas grabadas. Y, por lo tanto, todas estas conversaciones ya han empezado a filtrarse y son grabadas en distintos tiempos. Pero el mismo... Sí, acá no hay fake news, ¿eh? No, no, no. Aquí el presidente Trump dice abiertamente, y hay unas que están citadas ahí, mira, yo no quería asustar a la población y, por lo tanto, dije que esta cosa era menos importante de lo que era porque así la gente se quedaba más calmada y una cosa así. Y, por lo tanto, mientras incluso gente de su propio entorno sanitario estaba alegando de que debía decir cosas mucho más parentorias y generar movimientos más claros. Pero, aquí también se formó otra discusión bien interesante a nivel periodístico. Porque mientras Bob Woodward estaba grabando a Donald Trump, a sabiendas, con la grabadora encima, bueno, él esperó prácticamente casi cuatro meses para que pudiera terminar su libro antes de que esto se informara. Y hay una discusión bastante interesante entre distintos medios de comunicación en Estados Unidos hoy día que dicen, oye, está bien que uno quiera sacar un libro, pero si es que el contenido de ese libro puede evitar que haya eventualmente personas muertes o personas ahí, bueno, ¿por qué no lo anuncia? Uno dice Sante que el presidente Trump está, de alguna manera, bajándole el perfil a la cosa y que tú tienes las pruebas. ¿Por qué tienes que esperar a que el libro esté listo para que tú tengas todos los aplausos que seguramente va a tener Bob Woodward porque es muy talentoso? Pero, mientras tanto, en esos tres o cuatro meses que pasaron, hubo gente que probablemente creía y creyó todas estas cosas que decía Trump que no pasaba nada y salieron y eventualmente se contagiaron y algunas murieron cuando ya se sabía, por lo menos Woodward lo sabía, y lo tenía grabado, que era una mentira del presidente o un bajarle el perfil a la pandemia para que no hubiese más situación de aprehensión. Entonces, hay mucha variable metida en esta información que trae hoy día Estados Unidos. Sí, tú tienes razón, digamos, se podría acusar a Woodward de haber manipulado la información al retenerla, pero, por otra parte, no sabemos qué términos tenía él con Trump si él, en el momento que, digamos, daba a conocer algo, en ese mismo momento, fin de entrevista, ¿no? Y fueron 18 encuentros los que tuvieron. 18, sí. Y probablemente, me imagino que Woodward quiso terminar el libro. Bueno, y por lo tanto, va a ser interesante la discusión porque tiene una discusión por una parte periodística, ética, y tiene una parte que es la política y la que tiene que ver con Donald Trump, donde él está grabado reconociendo de que él le bajó intencionalmente el perfil a la gravedad de la pandemia porque él creía que, si es que decía lo que efectivamente pasaba, eventualmente la gente iba a estar mucho más angustiada. Sí, hoy día lo admitió, esta noche lo admitió. Sí, lo admitió. Efectivamente, él había actuado como Woodward, dice que lo hizo, que le bajó el perfil y trató de explicar por qué lo había hecho, pero, en realidad, un presidente que, en circunstancias tan graves para su país, miente en forma deliberada o altera la realidad, es algo de una gravedad extrema. Bueno, Raúl, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Y seguimos con el tema de Grecia-Turquía porque eso entiendo que están desplegadas las fuerzas, pero ojalá no pase nada. Ojalá.